Un globo será el encargado de medir la calidad del aire en Santiago. La medida servirá para registrar los niveles de carbono negro, uno de los principales componentes de la contaminación atmosférica en periodo invernal, medida que se suma a cuatro nuevos planes de descontaminación en el sur del país. Desde hace varios años que Santiago lucha contra la contaminación atmosférica, precisamente en nuestra capital, uno de los lugares con peor calidad del aire en el país. Toda la contaminación cada día más alto, no estamos mal. Históricamente ha sido mala la calidad del aire en Santiago, como siempre. En verano mejora un poquito, pero normalmente son el resto de los meses de invierno, son un asco. Contaminado, no llueve, nada. Son los mismos santiaguinos que diariamente conviven con la contaminación. Mala calidad del aire que aumenta cada invierno. Para realizar un sondeo permanente de las condiciones en los aires capitalinos, el Ministerio de Medio Ambiente lanzó un globo cautivo que permitirá obtener información de la temperatura, presión y humedad de la atmósfera, además de la posibilidad de entregar datos respecto del carbono negro, uno de los principales componentes contaminantes en periodo invernal. Nos permite tener un perfil vertical de la concentración de contaminantes, que esa es una información que no tienen las otras estaciones. A esta innovadora medida de sondeo, se suman cuatro nuevos planes de descontaminación atmosférica en el país. Tal Cachillán, Osorno y Coyaique, las cuatro comunas que para este invierno lo implementarán. La medida apunta a optimizar sustancialmente la calidad del aire en estos territorios. Creemos que con esto estamos dando respuesta a esta demanda que hay por parte de la ciudadanía, de tener mejor información en calidad del aire, pero también de tener herramientas. Y es el principal causante de enfermedades respiratorias, las cuales en invierno afectan principalmente a niños y adultos mayores. Con estas medidas, el Ministerio de Medio Ambiente pretende enfrentar episodios críticos de alerta de preemergencia y emergencia ambiental, las cuales ahora estarán mejor monitoreadas.